Cerámicas desfuncionalizadas, sacando partido la utilidad de lo desútil. Más que artista plástica, se considera un ser creativo porque aborda actividades tan diversas como la escultura, fotografía digital, performance o poesía. Bea Romarty nos acompaña a raíz de su muestra de construcción cerámica en AIDE Centro de Arte. Hola Bea, bienvenida a Escocio de Arte. Gracias. Y sobre todo, gracias por acercarte porque ha sido el trayecto muy largo Valdehorra-Santiago de Compostela. ¿Cuántas horas? Pues sí, aproximadamente cuatro, de Obarco a Coruña y de Coruña he tenido que coger otro tren aquí a Santiago, con lo cual casi cuatro horas y media. Pero bueno, que estamos en Galicia, estamos en Galicia. ¿Cómo te defines Bea? ¿Escultora, ceramista, performer, fotógrafa? Bueno, pues como artista plástica y poeta, así de un modo, digamos, dentro de los parámetros de lo que puede ser el arte occidental y esta visión que tenemos actual. Y tienes otro latiguillo que a mí me gustó mucho, como ser sensible. Sí, bueno, ser sensible, efímero, me sé efímera y lo acepto con total generosidad y gratitud. Y aprovechando el presente, todo lo que se pueda. También por tu manera de trabajar te vemos muy reflexiva, irónica, vitalista y con espíritu crítico. ¿Te definen estos rasgos? Sí, efectivamente. Quizás es algo que he tomado de mis padres. Mi padre siempre nos ha enseñado a tener un sentido crítico y bueno, a cuestionar y a no dar las cosas por sentadas. Esa manera de aprender, claro. Sí, y mi madre pues nos ha transmitido yo creo que esa sensibilidad hacia la belleza y bueno, entre eso y la generosidad de ambos, pues que... ¿A qué más él le puede pedir? Nace un artista y el arte es generosidad, así que... Entendido así por ti. Y generosidad y contacto con la naturaleza, eso se desprende, bueno, por unas cerámicas que son muy particulares. ¿Es tu particular refugio? Sí, es como una manera de rearmonizarme. Cualquier contacto con la naturaleza, la vegetación, el canto de los pájaros, un simple gorrión a veces me salva simplemente. Y bueno, pues maravillada con esos pequeños hallazgos cotidianos, ya desde pequeña. Y encuentro inspiración, material para mi obra, en forma de piedras, palos, etc. Que ya es difícil incorporarlos a cerámica, ya es novedoso. ¿Tienes buenos amigos en el arte? Sí. ¿Alguien, alguna en especial al que admires? Pues sí, casualmente, a lo largo de mi vida, al final, siempre me he ido juntando y conectando más con gente sensible y creativa. Y en el caso, pues de mis mejores amigos, se da la casualidad que también lo son. Iván Prieto, también de Obarco. Sí, tiene un año... Un querido por nosotros, que ya está en dos ocasiones aquí. Tiene un año menos que yo, pero somos amigos ya desde el instituto, con 15 años. Y bueno, nos unen muchas cosas, y entre ellas, nuestro amor al arte. También, Reme Remedios, que es también otra de mis grandes amigas. Artista también Valdeo Reza, que reside en El Bierzo. Y allí tiene su galería, Dos Mil Vacas. Y bueno, pues como artista, como galerista, como amiga, siempre me ha animado muchísimo. Me ha dado mucho apoyo. Y son mis dos grandes amigos artistas. Luego hay más, también está María Martí Corena, performer, que iniciamos una amistad en la facultad. Y bueno, y luego otros que han ido surgiendo, que sin ser ni dedicarse al arte directamente, pues sí tienen esa sensibilidad y esa creatividad. Y hablando de la sensibilidad hacia el medio natural, ¿me podrías decir un paraje especial con encante? Pues para mí, el que ha sido biográficamente más especial es el pueblito donde mis padres nacieron y de donde son, ahí en Santa María do Barco de Valdiorras, porque ahí era donde yo podía correr libremente, entre los castañeros, los árboles, los prados, con mi lanza de palo y cuerda, mis flechas hechas por mí. Y para mí era un momento atemporal, rozando lo sublime, y para mí es el más significativo, por lo que implicaba ese poder correr libre y salvaje. Pues eso nos lleva precisamente a muchas piezas en, por ejemplo, ya nos introducimos en tu exposición presente. Casi lo apreciamos esto último que estás diciendo, cuando haces el mito de Dafne. Casi es materializar lo que me estás comentando, aparte de revisar un mito clásico. Sí, de algún modo, Apolo persiguiendo a Dafne, y cómo está, Apolo tiene el poder de tocar a cualquier ninfa, doncella, etc., y que se enamoren de él de una manera mágica, de algún modo. Y esta Dafne que huye, pide ayuda a otro dios, y como es propio del patriarcado, su ayuda es convertirla en algo pasivo, un árbol, un laurel, con toda su belleza. Pero claro, es una no libertad. Entonces yo, en Apolo persiguiendo a Dafne, en la reinterpretación que realicé, lo que quería era una Dafne ausente y un Apolo, al cual le empiezan a crecer ramas y hojas. Entonces, de algún modo, es como que no tiene por qué haber una víctima, entonces era intentar darle un poquito la vuelta, ¿no? Sí, y un trabajo de corte feminista muy grande. Por el propio título de la exposición, de construcción cerámica, vemos que el proceso es muy importante en todo tu trabajo, contemplar los giros que da una pieza cerámica. Pues sí, trabajo de modo intuitivo, guiada por una necesidad de expresar algo a veces que no puedo concretar con palabras, y de ahí viene esa necesidad de crear a través de las formas y los parámetros de las artes plásticas. Y bueno, en ese inicio comienzo a transformar y me he perdido de tu pregunta. Sí, más que estabas, pues... No, estábamos realmente en esos inicios, que los inicios en la cerámica, que se ven en la propia exposición. Hay una parte, en el lado izquierdo, que está en la cerámica más tradicional, y después evoluciona de una manera muy creativa porque, vea, no es nada frecuente incorporar motivos de la naturaleza, palos del medio, piedras, a la cerámica, es algo poco usual. Sí, claro. Bueno, forma parte de la necesidad de ser transgresora, la necesidad de ser libre, la necesidad de trabajar de un modo gestual, de crear una ruptura y una deconstrucción de los parámetros tradicionales de la cerámica. Porque incluso, vea, es que incluso los elementos decorativos, veas en forma de grecas, en forma de rombos, tú lo trastocas todo eso. Sí, completamente. Claro, esa es la intención y la necesidad que parte de mi propia actitud rebelde y transformadora. Me aburre repetir formas y me gusta innovar y ser transgresora. Entonces, dentro de elementos que para mí son muy importantes y significativos, como son los elementos naturales, y mi intención de incorporarlos directamente en la cerámica, creando una deconstrucción, una interacción, un diálogo entre lo natural, esos elementos de la tierra, e incorporándole cables, que es esa indefinición que a veces hay entre lo natural y lo artificial, incorporándole pokémons, para darle un juego lúdico, un juego de hasta qué punto a veces llega una catarsis en la que necesitamos reírnos de nosotros mismos y nosotras mismas, para poder soportar la incoherencia, y en este caso la incoherencia en la cual los elementos naturales y toda la naturaleza está siendo agredida. Entonces, a través de la risa eso se sana de algún modo, y eso en un nivel de lectura de las piezas, y en otro nivel mi necesidad de crear de un modo gestual y expresivo, transformador, e introduciendo esos elementos naturales para crear nuevas formas, e intentar un poco revolucionar la cerámica, con toda mi admiración y todo mi respeto, crear nuevas formas al fin y al cabo. Y la fragilidad, tanto en las fotografías, la fragilidad humana que se ve por todas partes, y después la de la propia cerámica, rompiéndola por todas partes. Sí, la grieta, la grieta es muy importante, y cada vez me doy cuenta mucho más cómo siempre he creado formas que de algún modo son frágiles, porque creo que la fragilidad forma parte también de mi manera de ser, y creo que es algo muy a tener en cuenta en el ser humano y en cómo a veces sobrevivimos a pesar de todas estas adversidades en las cuales la sociedad y en toda su dureza nos lleva bien hacia una conducción autómata o hacia cierta rebeldía o cierta resistencia. Entonces, en la vida hay grietas, en mi vida hay grietas, y en cualquier ser sensible hay grietas. Y en grandes civilizaciones, porque ahí están los budas de Bamiyan, que tú, con todo tu espíritu crítico, pues también haces un reconocimiento a esas antiguas civilizaciones, bueno, a lo que se han cargado con esas grandes culturas, que es una pena. Sí, efectivamente. ¿Qué viene? Esto ya es vía fotográfica. ¿Qué viene después? Primero la cerámica, después la fotografía o es al revés? Bien, en distintos proyectos se han solapado fotografía, escultura, poesía, dibujo, el día a día, caminando, todo imbuido de lo mismo, de una misma necesidad. Y a veces sí se ha iniciado antes el proyecto fotográfico y luego se ha trasvasado esas búsquedas en otros ámbitos y otras formas de expresar plásticamente. En este caso, en el caso de este último proyecto, lo que inicialmente ha surgido ha sido la de construcción cerámica, estas piezas de cerámica. Y cuando ya finalicé un poco toda la serie, que son 20 piezas, es cuando me apeteció incorporar transformaciones en el cuerpo de los modelos. Sí, modelos que muchas veces son, eres tú a veces, pero la mayoría de las veces suelen ser amigos. Sí, en este caso han sido amigos y amigas. Que se reencarnan en estos grandes mitos de todos los tiempos, pero también en imágenes icónicas de la historia del arte. Hacemos un breve paréntesis porque escuchamos a la galerista, a Neve Seara, y esto es lo que nos comenta. En el caso de esta exposición de Bea Romarty, atopamos unha serie de cerámicas deconstruidas, un proceso que la misma defende desde o xogo, da experimentación, de buscar a ruptura dos límites desas cerámicas. De feito, como comisaria, foi así un poco complexo establecer así os límites que requerían o de establecer así unhas pautas de seguimento para crear a exposición, porque al final acabou aparecendo toda a serie de fotografías, toda a serie da parte didáctica que acompañan as fotografías. Pero bueno, al final permitiuse un poco esta ruptura dos límites, non só nas propias cerámicas, sino tamén na exposición, un poco porque si non era como que non tiña sentido o proxecto en sí. En esta serie de fotografías, además, podemos ver tamén un poco como ela reconstrue o que é o concepto da escultura para ela e como percibe ela. Entón, bueno, aí atopamos unha serie de límites e de facilidades e de quebramentos que cabería esperar que podrían estar dentro un pouco da súa búsqueda. Nos ha gustado mucho esto de la escultura cerámica, cerámica-escultura y un trabajo también, al hilo de lo que dice Neves, muy total, reivindicativo de determinadas figuras como Camille Clodet. Sí, Camille Clodet, Yocono también, y bueno, esa anillo y de herida de Camille Clodet, que fue su última obra. Sí, pero además hay que reivindicarlas justamente porque fue hasta muy tarde, por ejemplo, el reconocimiento de, mira, que Yocono con sus performances del 62, por ejemplo, en la que tú haces referencia con Kat Pich, y cómo era, o sea, adelanta todo lo que iba a suceder después en el mundo de la performance. Sí, claro, sí, sí, estaba en el grupo Fluxus, una de las iniciadoras, pues todo este tema del arte conceptual y cómo, además, me gusta cómo incorpora al espectador a través de instrucciones, lo hace partícipe y, claro, creo que en el caso de Yocono me parece que a nivel mediático se le ha tratado con muchísima injusticia. Y además se le ha conocido por la mujer de John Lennon, para los profanos en arte, ¿no? Sí, pero bueno, ella ya antes de eso, pues tenía ya su camino iniciado, ya tenía cierta relevancia. Y en el cine experimental, y en, bueno, una pionera. Muy completa, además, su manera de concebir la creatividad de un modo integral, de un modo total, también me resulta muy afín, y, bueno, pues me apetecía muchísimo reivindicar la que ya basta de, cuando se habla de una mujer artista, lo primero que se toca es su vida privada y luego su rigor como artista o su valía. En el caso de un hombre, se suele hacer de otro modo, incluso hoy en día. Yo creo que ya basta de eso también. Aunque también sigas manejando a grandes de la escultura como Richard Serra. Me refiero al programa que hiciste también con Neves en la galería, en Crash 2. Allí, con tu girando en torno a la famosilla lista de verbos de Richard Serra, hiciste una performance en la que rompías varias docenas de huevos. Pues sí, así fue. Muy divertido, además, y con gran parte de la improvisación, dejando pie a la improvisación, porque es algo que sí es común en mis performances. Y además, nunca la repito igual, ni con la misma necesidad, ni con el mismo pulso. Claro, y según cómo estés ese día de ánimo, también influirá mucho. Tienen ahí una parte abierta, una parte también de sentir al público que está frente a mí en ese momento. Y en ese caso, pues era una revisión irónica de esta lista de verbos de Richard Serra, que sí, las tenía anotadas en un cuaderno. Y entonces, así como de manera muy cotidiana, pues bueno, yo me cojo mi cuaderno con esa lista de verbos y girando en torno a la famosilla lista de verbos de Richard Serra, y en torno a la forma de huevo y estas formas espirales que él hace. Y bueno, pues claro, ante esa grandiosidad de estas formas, que son bellas también, ¿no? Es decir, no le quito mérito a la cárcel. No, son bellísimas, son bellísimas. Al contrario. Han aportado mucho a la historia. Sí, pero bueno, esa extorsión elíptica, esa grandiosidad que a veces se da en el arte, pues en aquel momento me apetecía un poco ahí ser un poquito rebelde y hacer algo irónico y transformarlo pues en la torsión elíptica de un mero huevo, que es la forma perfecta de la cual parte, ¿no?, tantas otras formas. Y claro, pues ahí fue divertidísima esta performance. Nos has obsequiado con muchas más, también en el marco de Vigo, además trabajando con Guimaraes, ¿no?, con Adriano Guimaraes. Allí ya era más relativa a los, quizás sin sabores del corazón, ¿o no? Bueno, al final todo está imbuido de las vivencias cotidianas, pero también de un trasfondo humano grande, es decir, cuando yo levanto ese corazón, lo despedazo en el escenario, para mí es el corazón del mundo y yo pertenezco al mundo, en mi vida particular, pero mucho más grande es el mundo que me contiene y que yo intento sostener. Y entonces, de algún modo, ese corazón somos todos nosotros. Y esa dicotomía que a veces se da entre razón y corazón, como a veces se prioriza una cosa, si se debe priorizar una cosa u otra. Y ese punto intermedio, porque no todo son dicotomías, son dualidades, para mí existe un tercer elemento, que es cómo eso interacciona y se transforma en alguna otra cosa distinta. Y en ese sentido, para mí era pues esto, ¿no? El que está sucediendo en el mundo. Y te interesan mucho las formas, si vamos a lo apolíneo y lo dionisíaco, te quedas con esto último. Y es un concepto también que manejas mucho, lo has hecho en varios vídeos. Sí, lo dionisíaco, el proceso, lo dinámico. Para mí la vida es algo que está sucediendo constantemente, es algo dinámico. Esto ya no es, en este instante ya no existe. Ni has pasado. Entonces, vibrar y sentirme en el movimiento en el que la vida está. Y por eso soy más afín en mi modo y por eso creo más, por como yo soy, en lo dionisíaco, en el evento, en la forma de movimiento, en la transformación. Por eso también doy tanta importancia a lo procesual en mi obra. Y lo procesual que lo has llevado a la propia exposición, por ejemplo, muchas de performance. Vemos los elementos o los elementos de la nióbide o de otros trabajos míticos que has hecho, que has realizado. Esta muestra se acompaña de un taller para los más pequeños. Desde luego, divertir, se van a divertir, ¿no? Pues sí, sí se divirtieron. Bueno, aparte fue muy, bueno, fue muy lindo porque la idea inicial, yo también doy clases allí en Obarco a niños y a mayores, ¿no? De escultura, iniciación a la cerámica. Iniciación, que no cerámica. Por eso hay que llevar muchísimos más años trabajando en este ámbito. Entonces, iniciación. Y bueno, pues ya con un poquito de práctica con los niños de allí, de mi tierra, ¿no? Pues aquí con los peques que han ido a aire, pues hemos simplemente, como punto de partida, trabajar con churros y levantar alguna forma elevada con churros. Uniendo bien los distintos churritos para crear una forma elevada. Y esa era la única prioridad. Saber unir bien esto, ya. Y con eso es suficiente técnicamente. Lo demás ya lo han hecho ellos completamente. Sí, sí, por tu cara de satisfacción. A nosotros, ya no queda más tiempo, sí que nos gustaría terminar el programa con algún poema tuyo porque le va a gustar a nuestros oyentes, si te parece. Pues sí, me parece bien. Vale. Eos caprichoso, xogó o imposible con nos, fíxonos, raíz cadrada de número pi, divina proporcióne, de esperanto universal, para codificar labirinto de fractal minotauro, infinito paradoxa. Espello cara espejo, de fío e cuncha, na formiga que Dalí derrete. E nos ollamos, boller privilexado, no esfumato Mona Lisa burlona, enigma de Milo, inconclusa maceira, sa motracia poderosa, orixe do mundo, soplido botichel y transformado, por Camille Clodel, libertada, en hermafrodita, afrodita entronada, loitadora xenia, en sacrificio, ofrenda, gratitud de victoria, regalo, sorpresa inesperada, revolución sempre, para o torpe e xentil eros adicada. Eos caprichoso